Linda 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 esta noche yo te digo Si quieres venir conmigo Aquí te voy a esperar Tengo un lugar para llevar Donde voy a enseñarte Mi forma de enamorar Linda Tu sabes que soy sincero Y que en verdad yo te quiero Cada día mas y mas Linda Tu eres lo que mas anhelo Por ti siempre vienen senos Y tu me tendras que amar A la cual sonrisa hermoso Sonrera compadre Bien Linda esta noche yo te digo Si quieres venir conmigo Aquí te voy a esperar Tengo un lugar para enseñarte Donde voy a mostrarte Mi forma de enamorar Linda Tu sabes que soy sincero Y que en verdad yo te quiero Cada día mas y mas Linda Eres lo que mas anhelo Por ti siempre vienen senos Y tu me tendras que amar Grupo no mando ya Chachay A la cual y más ¡Suscríbete!